Los chismes de citas han vuelto a golpear a los miembros de Bangtan Boys que esta vez recayó en Jimin BTS. Actualmente se rumorea que el ídolo nacido en 1995 está saliendo con una participante de Heart Signal llamada Song Daeun. Este rumor de citas también está acompañado por evidencia de los internautas. Primero se dice que Jimin y Song Daeun tienen un anillo de pareja. Se dice que ambos hicieron publicaciones con cuatro minutos de diferencia el mismo día. El 14 de julio, se sospechaba que Jimin y Song Daeun estaban viendo un partido de fútbol juntos. Ese día coincidió con el cumpleaños de Song Daeun. La siguiente fue la chica viendo la película Alier que Jimin recomendó. Jimin una vez reveló que lo que hace en su tiempo libre es plantar peonías y árboles de caucho. Inesperadamente, la flor favorita de Song Daeun son las peonías, y la tienda que maneja la niña tiene muchos árboles de caucho. Otra prueba es Song Daeun que había subido una historia de IG el último día del concierto de BTS en Yamsil y estaba en un hotel por allí. También tienen conocidos que se siguen una serie de pruebas que hicieron que se rumoreara que Jimin estaba saliendo con Song Daeun se inundó de inmediato con comentarios de los internautas de Corea del Sur. Pero muchos no creen en este rumor de citas a menos que haya un retrato de los dos juntos. No lo creas, esto es una mierda. ¿Los plebeyos están pidiendo que los demanden de nuevo? Escribió un internauta. Admitiré los rumores de citas y tienen pruebas dos veces como V y su novia. Continuó otro. Tan estúpido, lo creería más si fuera con Asung Won, agregó otro internauta. Estaba con J.J. en el campo de béisbol. Y Josejo también siguió a Suga. Y la gente está usando fechas para afirmar que salió con lo fliz la última vez. Ustedes realmente están tratando de forzar cualquier cosa e inventar publicaciones. H.G.B. está demandando a la gente. Concluyó otro. A.G.B. está demandando a la gente. A.G.B. está demandando a la gente. A.G.B. está demandando a la gente.